Tenemos un caso para analizar. Entonces, parte del pensamiento científico es ser escéptico. Entonces, Josué Manuel, dígame algo, ¿me tienen que creer absolutamente todo lo que yo digo solo por ser el profesor? No. No, pero ahí se supone que soy el que les enseña. Una buena regla es que en general sí harían creerme, pero recuerden de que está la falacia de la autoridad, el hecho de que yo soy el que enseña. Acá, eso no necesariamente implica que esté correcto. Entonces, yo les vengo a presentar un análisis de un súper profesor del TEC de un curso que se llama Diseño de Experimentos. Y él generó una metodología de enseñanza que hace que semestre a semestre los estudiantes salen mejor en los exámenes. Entonces, vean qué chiva. Veamos el caso acá. Dice, un profesor del TEC del curso Diseño de Experimentos publicó un artículo científico en el cual expone los resultados de un método infalible que encontró para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Ahí hay varias palabras peligrosas, particularmente el término infalible, ¿verdad? En ciencia. Pero bueno, ya ahí vamos a entrándonos en zonas oscuras. Los resultados que se muestran son del promedio obtenidos en la nota del primer examen. Los contenidos del curso, tipo de estudiantes, dificultad de la prueba y condiciones en que se realizó la prueba se mantuvo homogéneo durante el experimento. Todos esos factores que fueron controlados para darle homogeneidad al experimento. Entonces, lo único que se evalúa es la metodología del profesor. Bajo el análisis, se tienen tres grupos de 13, 19 y 25 estudiantes que fueron expuestos a mejoras progresivas del método del profesor en ese mismo orden. Vemos esto y le pregunto a Alan. Esa es la nota promedio en cada uno de los semestres. Alan, ¿es evidente la mejora o no es? No, no, no. Ahí lo evidente es que tal vez alguno salió mejor. Uno o dos, pero no necesariamente es una mejora del grupo como tal. Muy bien. Esto es el grupo uno, grupo dos y grupo tres. El promedio de cada uno de los grupos. Y el promedio, vea. ¿Qué decís? Hay que... Que el promedio no es concluyente. Muy bien. Yo en el promedio puedo decir más o menos que tal vez algo ahí, pero no, no. No podría concluir, digamos. Aparte, están cerca. Hablemos de cosas objetivas, de información objetiva que podemos ver en este caso. El primer grupo fue el más bajo. El último grupo fue el más alto. Y a como avanzó la metodología en el tiempo, el rendimiento es mejor en promedio. ¿Estoy diciendo ahí alguna mentira? Todo es verdad. Todo eso que yo estoy diciendo es verdad. A como avanzó la metodología en el tiempo, el rendimiento es mejor. El punto es... Ese mejor es significativo. Esa es la pregunta. Entonces, Josué. Sí, ¿de cuántos estudiantes eras cada grupo? Muy bien. La cantidad de estudiantes, pues los grupos no eran homogéneos, varían de curso a curso. Son de 13, 19 y 25. Ok. Entonces, ¿puede eso influir? Sí. La respuesta es sí. Pero aquí no estamos considerando si influye o no influye. Nada más decimos, hay una mejora a lo largo del tiempo. Entonces, Kevin, José, ¿son estos resultados publicables? Y sí, yo siento que muchas personas se han usado en promedios para hacer publicaciones. Entonces, sí, se puede publicar promedios. Correcto. Eso, ustedes saben encontrar un montón de casos de esta manera. Incluso, vean de que me tomé la molestia. El grafiquito se ve un poco hecho como a mano, ¿verdad? No me lo juzguen por eso. Fue hecho con mucho amor, pero se visualiza la tendencia. Sin embargo, tenemos que ser más críticos a únicamente ver la tendencia y los números. Necesito un ojo crítico porque estoy poniendo detalles que alguien ya debería estarme reclamando. Brian, ¿notas algo que debería como alarmarte? Déjame ver algo. Segundo, primero. Yo creo que debería, primero, aparecer el segundo semestre del 2022, ¿verdad? Como para ver una secuencia. En tiempo. Ah, no, se imparte el curso. No existe el dato. Ok. Ok, pero esa observación es buenísima. Esa observación es buenísima porque eso pudo haber sido evidencia de cherry picking. Decir, este tema no se comportó como yo quería, lo quité. Esa observación es buenísima. Muy bien, pero la realidad es que no hubo grupo. Y otra cosa es, bueno, con respecto a los promedios y en los tres grupos, el promedio fuera 80, la cantidad de estudiantes hace, si yo lo divido ahí, hace que realmente se vea la tendencia. Pero fuera de eso, no veo otra cosa. Tal vez la escala, pero. Ok, voy con Marco y luego con esa. Marco. Si no, justo eso que dijo el compañero al final, esa escala, yo la veo manipuladísima para favorecer esa tendencia que usted dice, que el rendimiento del curso es mejor a lo largo. Si no lo pone de cero a cien, probablemente se vea muy diferente, así, apenitas. ¿Cómo que manipuladísima? ¿Seguí, segué? Sí, 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 sí. O sea, está hecha a propósito para que parezca que hay una mejora enorme. Inclusive pudo ser peor, ¿verdad? Se la pudo haber estirado más para que el segundo semestre, el 21 estuviera más abajo y la otra más arriba. Y de nuevo, para convencer a la gente. Muy bien, pero ¿cómo que usted la pudo? ¿Qué está infiriendo usted ahí, Marco? ¿Usted está diciendo? Usted me está queriendo. Es su gráfica, profe. Y usted hace el curso de diseño y experimentos. Muy bien, las dos tienen razón. Marco, vea si la distancia en unidades de acá a acá es consecuencia con la distancia de acá a acá. Ni siquiera está, ni siquiera está bien hecho. Vean la mega trampa que hay ahí. La distancia entre estos es mucho mayor que la distancia de acá. Sin embargo, yo la hice más o menos homogénea para que la tendencia quedara lindísima. ¿Lo ven? Sí, ¿cómo lo ves, Isaac? Sí, eso es lo que iba a decir exactamente. Entonces, ¿por qué yo estoy poniendo esto? Está bien la gráfica. Está bien, Marco. Me agarró con la gráfica y llegué y dice... No, no, usted, esas escalas las manipuló. Voy a cortar el video acá.